Está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, que está regresando ahorita a colaborar con nosotros eventualmente. Así que, mi queridísimo Lorenzo Meyer, doctor, muy buenos días. Tan, 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 bienvenido. Ernesto, buen día. Fíjate, es Semana Santa y andamos trabajando. ¡Ay! Nos vamos a ir al infierno. No, hombre, no, hombre. La gente está diciendo que ahorita que te están viendo que ya regresaron al paraíso. Así que, sí. Mi querido Lorenzo, pues bienvenido. Un gusto tenerte acá con nosotras y nosotros. Y mi querido Lorenzo, si te parece bien, vamos entrando en materia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene ya un momento político. Estamos en el cuarto año del gobierno. Presentó su informe de los primeros 100 días del cuarto año de gobierno del presidente López Obrador. Y está el tema de la reforma eléctrica, el tema del litio y que ha estado en un golpeteo constante con personajes, con unos cabilderos ahí extraños. En fin, todo un show de esta gama política que tenemos en el país. Si te parece, Lorenzo, vamos a escuchar al presidente López Obrador en este posicionamiento que tiene y el amago que ya le hace a la oposición en el caso de que no se apruebe la reforma, la propuesta de ley de reforma que está enviando a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar al presidente y regresamos contigo, Lorenzo. En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá, además es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras como las termoeléctricas de Iberdrola. Asimismo, informo también para tranquilidad de los mexicanos que si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios. Enviaré de inmediato al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera que sólo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros. Y me consta, sólo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación. ¡Sas! Pues el presidente saca el plan B, mi querido Lorenzo, y pues uno de los títulos, de los dos títulos que poníamos para esta entrevista es el oro blanco en el espejo del oro negro. ¿Qué decir, Lorenzo, de los planteamientos y el posicionamiento que está teniendo el presidente López Obrador frente a esta ley? Y frente al litio, comentábamos en la llamada telefónica, me comentabas, te recordaba también a otra época, a otro momento. Bien, bueno, la historia nunca se repite, pero tampoco es siempre enteramente nueva, una cosa que nunca hubiéramos visto. Y a mí me pareció detectar varias similitudes entre esta lucha que ahora empieza por el litio y otra que se dio en el caso del petróleo. Recordemos que al principio no había, en el siglo XIX, no había una ley sobre el petróleo. No era importante apenas, y se conocía que había unos depósitos de brea en alguna parte de México, en la costa del Golfo, y que eran más una molestia que un recurso. Sí, se usaba para calafatear barcos, pero en realidad arruinaba los terrenos. Bueno, era un desconocimiento de un recurso que todavía la humanidad, los países que se iban a colocar en la punta de la industrialización, todavía no aprovechaban. Lo mismo ocurre en buena medida con el litio. Bueno, pues era algo que los químicos y los geólogos conocían, pero que el grueso de los mexicanos y de la humanidad realmente les tenía sin cuidado. El reportaje que hicieron ustedes hace poco, y que presentaron, creo que la semana pasada, abrió mucho la visión de quienes lo vieron. El litio, ya ahora lo sabemos, va a ser importantísimo, y México tiene ese recurso. Bueno, en relación al petróleo, cuando empezaron las industrias muy pequeñitas, muy nacionales, a usar el petróleo, pues era a escala muy pequeña, la misma escala que tú presentaste en el documental. Una persona allá en Sonora, ya haciendo sus baterías de litio, pero todavía casi en su casa, en un tallercito. Quítale el casi en su casa. Ah, bueno, en su casa, sí. Bueno, más pequeño ya no puede ser. Ahora, acordémonos que muchos de los grandes desarrollos, ahora en las comunicaciones, empezaron en un garage, el internet y eso. Así que, bueno, así se empieza. Sí. Cuando el petróleo se empezó a usar en serio allá en Estados Unidos, después de perforar el primer gran pozo industrial en Pensilvania, bueno, hubo varias empresas mexicanas que se metieron a esto y no, no progresaron mucho. Sí sacaron petróleo, sí lo comercializaron para, como iluminante, pero nada del otro mundo. Bueno, pero se decía, caracoles, quién sabe cuánto petróleo tenga México, igual que cuánto litio tendrá México, pues quién sabe. Y hubo unas opiniones, opiniones muy oficiales, que se le dieron al gobierno mexicano. Se le dieron dos opiniones. Una de un geólogo, que ya se me olvidó, y algo viene a olvidarse de su nombre, y otro de un geólogo, un ingeniero, Ordóñez. Y fueron dos reportes. Uno decía, no, no hay muchos recursos petroleros. Y otro decía, caracoles, tenemos un montón de petróleo. Entonces, la decisión política, y a lo mejor, Ernesto fue como un al azar. El gobierno decidió que esa opinión sobre lo poco que había de petróleo en México era la que debía de usarse para propósitos oficiales. Bueno, si había poco y ya se empezaba a usar de manera industrial, ¿para qué lo podría usar México? Hombre, pues, para los ferrocarriles, para no tener que importar carbón. Ya sabemos ahora, sobre todo después de pasta de conchos, que sí hay carbón en México. Pero estaba muy lejos de el ferrocarril principal, que era el México-Veracruz, y se importaba, fíjate, se importaba carbón. Entonces, se decidió que había que apoyar la explotación del petróleo mexicano para los ferrocarriles, o sea, para el mercado interno. Y, por lo tanto, había la necesidad imperiosa de que viniera capital externo y tecnología externa para sacarlo, dárselo a los ferrocarriles y no tener que importar carbón. ¿Cómo se le pide a una empresa grande, extranjera, que venga? Bueno, pues, dándole todas las facilidades en relación a los impuestos y dándole la propiedad absoluta del petróleo, que fuera suyo, suyo de ellos, no de la nación. Entonces, que fuera su propiedad privada. Y así ocurrió. Y vinieron, entre otras, dos, vinieron varias compañías extranjeras, pero dos que iban a ser las fundamentales, el Águila y la Huasteca. una británica, el Águila, la Huasteca norteamericana. Con todas las facilidades para importar maquinaria, para no pagar impuestos, salvó un impuesto chiquitito, que era de 20 centavos por tonelada de petróleo, que era simbólico, se llamaba el impuesto del timbre. Y ahí se inicia, dándoles todo, porque se suponía oficialmente que casi no había nada de petróleo. Luego, cuando se sabe que sí es una riqueza importante, ya es un poco tarde, porque ya se les había dado la propiedad absoluta. Coincide con la revolución mexicana, con un cambio de régimen. Bueno, estamos también ahora en un cambio de régimen, al menos en un intento. no es un cambio revolucionario, porque no hay violencia ni nada, pero sí hay deseos de cambiar sustantivamente las cosas. Una de estas cosas que se quiere cambiar es la legislación sobre la industria eléctrica, se cambió ya la legislación sobre el petróleo, ya se le da otra vez más fuerza a Pemex y al sector oficial en materia de petróleo, y se quiere hacer lo mismo en materia de energía eléctrica, pero el litio apenas empieza, está en su etapa inicial, entonces, si tenemos la experiencia pasada, hay que recuperar eso que se ha definido desde la óptica del presidente como un recurso estratégico, eso no ocurrió con el petróleo, ahí fue hasta que ya estaban bien asentadas las empresas extranjeras que se dijo a caramba, aquí si hay una riqueza importante y se la están llevando, que era lo que, cuál era la naturaleza de esa industria, pues era una industria de enclave, si el petróleo estaba aquí pero el mercado estaba allá, aquí no era, no era realmente mercado para tamaña fuente de energía, estaba afuera, entonces vienen empresas de fuera, lo extraen para abastecer mercados externos y resulta que dejan muy poco en México, empezó entonces la lucha por los impuestos, pero si originalmente las concesiones se les habían dado sin impuestos y el gobierno no era para nada, no tenía nada que ver con la propiedad del petróleo, ¿cómo le haces para deshacer lo hecho inicialmente por ignorancia o por o por qué, o porque la legislación porfirista se hizo en parte a sabiendas de lo que se entregaba, vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno porfirista y a los legisladores que no no servían de nada los legisladores en el porfiriato pero en fin era era don porfirio el que decidía vamos a darle el beneficio de la duda y que querían impulsar esa industria pero bien pronto se dieron cuenta que el mercado del petróleo no era el nacional era el exterior y que se estaba yendo sin que México sacara nada realmente de esa riqueza natural no renovable y que se iba a ir y es la revolución mexicana es desde desde Madero un poco ya Madero empezó a darse cuenta que ahí había un problema que el interés nacional mexicano no estaba siendo servido por esa legislación y luego ya con Carranza pues ahí sí ya clarísimo se crea una organización para desde el gobierno para recabar información vigilar esa industria una organización como la que hoy se tiene la Secretaría de Economía tiene su propio órgano para vigilar esta parte de la economía mexicana que es como se llama Instituto de Geología o algo Servicio Geológico Mexicano Servicio Geológico Mexicano bueno en el petróleo se creó una una oficina del gobierno para recabar datos y vigilar hasta donde era posible a la industria petrolera esa oficina desde el principio tuvo una actitud muy nacionalista cosa que no tiene ahorita el Servicio Geológico Mexicano no ese está más bien cooptado quiere que sigan las cosas más o menos como están y como están las cosas en el litio bueno hay una ley minera en virtud de esa ley minera y tú lo muestras muy bien en el documental hay una empresa china que ya ya tomó varios miles miles de hectáreas con el derecho de explotar los minerales no es así no el litio sino los minerales todo lo que esté ahí entre otras cosas el litio pero no nada más eso entonces viene más o menos una reacción ahora como la de Carranza oiga no esto es muy importante y en ese momento lo que Andrés Manuel nos dice a nosotros y a ellos desde luego es que va a mandar una eh enmienda no a la ley minera eh no a la a la ley sobre si que quiere el litio sino a la que es la que la ley eléctrica que se está el cambio de de legislación eh a la industria eléctrica que se está discutiendo ahora sino otra que es a la minera y que no necesita las eh dos terceras partes de aprobación y en esa ley minera se va a decir que el litio es propiedad de la nación más o menos bueno no más o menos sino exactamente lo que se dijo sobre el petróleo a partir de la constitución de 17 en en el artículo eh artículo 27 constitucional 27 en donde se dice él los hidrocarburos son propiedad original de la nación no de quien tiene eh el dominio de la superficie y ese el equivalente a lo que está diciendo ahora andrés manuel se le dieron a las empresas a chinas y no chinas unos derechos sobre miles de hectáreas pero ahora se les va a decir siguen teniendo a ustedes sus derechos excepto sobre litio y la nación mexicana tiene el derecho por su carácter soberana de modificar las leyes que la rigen es su derecho y va a decidir que el litio no entra como todos los otros minerales sino que es estratégico lo define como estratégico que también ese es el caso del petróleo entonces lo que viene es una lucha entre el gobierno mexicano y quienes ya tienen intereses en el litio ahora cuando ocurrió en el caso del petróleo ya estaban montadas pero a fondo las empresas extranjeras ya tenían sus puertos ya estaban sacando el petróleo ya tenían sus depósitos ya tenían sus mercados ya tenían toda la cadena de producción desde la exploración hasta la venta en los mercados internacionales del petróleo no es el caso todavía de litio entonces a mi juicio estamos en una etapa temprana para aprender de lo que ya nos pasó con el petróleo que no pase con el litio pero estamos apenas en una etapa inicial y puede pasar con el litio lo que pasó con el petróleo todavía entonces ese es el riesgo ese momento de riesgo y de oportunidad si no no le entendemos a lo que nos pasó con el petróleo bueno pues no es por falta de conocimiento sino es por falta de voluntad pues sí Lorenzo y fíjate ahorita que hablas de este momento oportunidad y riesgo me quedo pensando en bueno con este reportaje que sacamos conjuntamente con la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco con la doctora Violeta Núñez pues que sacamos este reportaje de litio y está el tema de la reforma eléctrica esta propuesta que está haciendo el presidente este momento político que tenemos en el país Lorenzo pues de pronto tenemos un partido revolucionario institucional en otro momento político de su vida cuando decimos ahora sí ya se acaba el PRI pues ahí está todavía el PRI y están todavía en el Congreso y están jugando un papel pues importante en la decisión que se vaya a tomar este próximo domingo en el Congreso y vemos estos pues shows o espectáculos de las pijamadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional hay un video que sacó el PRI que ahorita lo vamos a pasar a propósito de cuando se están preparando para la pijamada y ahora que ya hay un diputado del PRI que dijo yo sí voy a yo voy a votar a favor de la propuesta del presidente pues ya lo acusan de traidor etcétera etcétera pues quién mejor que Lorenzo para hablar de la historia del PRI y de los procesos que ha ido viviendo el Partido Revolucionario Institucional a mí este video que sacó el PRI me pareció casi como una neurosis así un surrealismo tremendo hasta la música que pone Lorenzo y te voy a pedir mi querido Leonardo si podemos ponemos ese video del Partido Revolucionario Institucional y regresamos ahorita a comentarlo con Lorenzo con los que nos dan el primer monto de la música a ir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en ese caso está jugando el papel que jugaron los defensores del statu quo en materia de el petróleo y que ahora quieren que se mantenga en materia de litio. Que no se toque nada, que lo que está siga. Es decir, están jugando el papel de la fuerza conservadora. Aunque le pongan, ya vimos, al final oímos la música. Es una música emocionante, como si fueran a la gran batalla. Como si estuviera su vida en peligro y la patria andan hier y ellos están ahí listos en la primera trinchera para dar la vida. Porque no se modifique nada. Ya, entonces ya no es el partido revolucionario institucional, sino es el partido institucional, ya directamente. Las instituciones que hay, que están algunas de la patada, son las que deben prevalecer. Bueno, pues juegan ese papel ya lo jugaron antes otras fuerzas similares conservadoras. No, no tenían la organización partidista. Cuando se discute la idea de nacionalizar el petróleo en Querétaro, en 1916, realmente aquí sí hay una diferencia. Ernesto, en el Congreso de 16, en primer lugar, no se puso mucho énfasis en el petróleo, es la verdad. Quien sí tenía una idea clara de lo que quería era Carranza, que en otras cosas jugó papeles muy conservadores, pero en ese no tenía sus asesores. Tenía quienes ya estaban viendo de qué manera se transformaba el statu quo. Los constitucionalistas, que representaban por lo menos un ala de la revolución, se supone que eran revolucionarios, frente a villistas y zapatistas probablemente no mucho, pero en general sí, iban con la revolución y no discutieron los del petróleo. El petróleo, la transformación legal de los derechos sobre el petróleo ocurrió sin mucha discusión. Se propuso la nacionalización y se dijo sí, a diferencia de ahora. Ahora, el Congreso apoyó sin, quizá no, la musiquita que pone ahora el PRI no le hubiera venido bien a un video que se hubiera hecho entonces, porque no hubo esa emoción, ¿no? Sí, hay que nacionalizarlo, estamos de acuerdo. No, ya es un consenso entre las fuerzas políticas. Ahora no, ese punto sí es contrastante. Ahora hay una fuerza organizada, el PRI es la punta de lanza, el PRD pues ese ya no cuenta y el PAN es el que está como una sólida roca para impedir el cambio en el marco legal de la explotación de litio. Así que en esta coyuntura de 2022 sí hay una diferencia respecto de la coyuntura del petróleo en el pasado. Entonces había o una aceptación por parte de la nueva élite política o una indiferencia por parte del grueso de la sociedad que no se daba bien cuenta de una sociedad agraria, no muy letrada, con sus intereses en la parte local de la economía y de la vida en general. Y esta gran visión de una industria petrolera le quedaba muy lejos. Ahora no, ahora sí estamos involucrados muchos en la discusión sobre el litio nos envuelve ahora sí a todos, no nada más a la élite. Y la élite sí está dividida y el PRI está del lado de los que no quieren un cambio. Y ese, según entendí, ese servicio geológico que es parte del gobierno, cuando Carranza creó su organización con expertos, pequeñita, pero que tenía que empaparse bien de lo que era la industria petrolera, de lo que significaba tenerla controlada por compañías extranjeras, tener el mercado en el extranjero, ese servicio sí tuvo una visión muy nacionalista. Y lo que trataba de hacer era ponerle los mayores obstáculos que pudiera a esa industria destinada a usar el petróleo mexicano para satisfacer básicamente las necesidades del mercado internacional. Entonces tenemos aquí una diferencia, Ernesto. Aquí hay desde dentro una resistencia también. Ya, piensas, Lorenzo, que en lo que toca también a la reforma eléctrica y el litio, el PRI, que siempre lo damos por muerto y ahí siguen, este, bueno, piensas que se está jugando algo más importante. Bueno, vienen elecciones, también es un año electoral, vienen seis gubernaturas que están en juego y que esta posición que va a asumir los sectores del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, Movimiento Ciudadano también, que anda por ahí, piensas que les va a modificar algo, no les va a afectar mucho en el caso de que voten a favor o en contra. ¿Y cómo sientes ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador en su posicionamiento? Bueno, el posicionamiento del presidente ya es claro. Ahí no hay que darle mayores vueltas. Él está montado, digamos, en la tradición nacionalista del control de los recursos naturales por parte de esa estructura que es la más representativa, aunque no, está lejos de ser realmente representativa del interés nacional. ¿Está fuerte el presidente, Lorenzo? Sí, sí, está montado en esa idea del interés nacional representado por el gobierno. Ahora, el gobierno tiene sus, ya lo vimos ahorita, tiene sus reservas. Pero, Ernesto, ¿quién representa a la mayoría de un país tan dividido y tan fragmentado? Pues es muy difícil, pero es lo más cercano que hay. Entonces, el presidente se monta en lo más representativo del interés nacional, que es muy difícil definirlo de manera exacta. Pero supongamos que la mayoría de los mexicanos sí desean mantener el control de sus recursos naturales a través del gobierno, pero el gobierno, ese es el punto que quiero subrayar, el gobierno tiene muchos defectos y tiene una historia, algunos de sus funcionarios, fatal. Entonces, no hay alguien que al 100% represente el interés nacional. Pero el presidente es lo más cercano a la representación de lo que es el interés de una sociedad tan amplia, tan, digamos, con intereses tan contradictorios, porque el interés nacional que nos represente a todos, pues representaría a Slim por un lado y a un campesino de la Sierra de Puebla del otro. Pues son, pero completamente distintos. Entonces, ¿cómo le haces para representar a todos? Que todos estén de acuerdo. Pues no. Pero lo que puede agrupar a la mayor cantidad de mexicanos hoy es la posición del gobierno encabezado por este presidente. Se quedan fuera muchos que no se sienten representados por él. Entonces, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano se van a montar en esa parte que no se siente representada. Y que es la parte que tiene el dinero, que no es poca cosa. No, no. El presidente podrá tener los números y podrá tener a una buena parte de los campesinos de la Sierra de Puebla. Pero los otros tienen a una buena parte de la élite económica, de la oligarquía. Porque, pues ciertamente en México ya hay, desde hace tiempo, una oligarquía. Como la hubo en el porfiriato. Y casi la totalidad de los medios corporativos, medios de comunicación. Sí, son... Que los medios corporativos ya no tienen la fuerza que tenían, pero siguen siendo importantísimos. Nosotros estamos ahorita aquí en un medio marginal. El medio grandotote. Son las grandes empresas televisivas, de radio, y lo que queda de los periódicos, que ya están más o menos como el PRI. Ya el periódico de papel ya se lo llevó la historia. Pero tienen... Lo que uno tiene en números, el otro lo tiene en recursos económicos. Y ahí está montado ya el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Así que tienen una base importante. Quizá no la numérica, que sería en la democracia... La democracia ideal tendría que ser la única base. Pero en la democracia no ideal, que es la que tenemos todos los países del mundo, y quizá una de las menos ideales está aquí en México, el basamento de la oposición es el dinero. Así que dices tú, bueno, el PRI ya era historia. Sí, yo también creí en algún tiempo que ya era historia. Pero este aquí que descubrió la cueva de Alibaba, y dijo, ajá, aquí está la nueva sede del PRI. Sí, ya descubrí cómo abrir. ¿Te acuerdas que Alibaba, al decir el abracadabra, la piedra que guardaba el tesoro se abrió? Bueno, pues ellos ya supieron cuál es el abracadabra. Decirle no, no y no a cambios en la legislación como este. Y eso le tiene, tendrá el agradecimiento y el apoyo de una buena parte del gran capital mexicano. Y ahí está su base. Y es una base fuerte y que puede hacerlo revivir, ya no como PRI, porque ese sí ya se murió. Pero como una reconversión, una nueva vida a través de una transformación en donde lo que queda de organización de ellos se traslade a otro lado del espectro político, bien claramente a la derecha. Y eso es como si fueran baterías de litio, tú, se conecta a ellas y ¡boom! le da nueva vida mientras dure el litio, mientras dure el dinero. Sí, pues mi querido Lorenzo Meyer, pues un escandaloso placer tenerte acá nuevamente con nosotras y nosotros. Hay muchísima gente, no me da la vida para leer todos los comentarios celebrando tu presencia, Lorenzo. Dice nada más, resumiendo, dice Francesc Muix, pues agradecerles a Momentum, agradecerte el placer y el alimento para la inteligencia que siempre es escuchar al doctor Lorenzo Meyer. Gracias, Ernesto. Bueno, hay cuando se pueda, cuando sea, cuando consideres adecuado, sin tener un calendario claro. Sí, sí, sí. Hoy pude porque es Semana Santa. Los jueves tengo un compromiso con un noticiero en Puebla que ya llevo más de 20 años con ellos, aunque nadie se haya dado cuenta. Es más marginal que nosotros, ¿o qué? No, en Puebla no, en Puebla no. Ahí sí es serio. Entonces, pero cuando lo permita tu programa y mi calendario, es un gusto estar contigo, Ernesto. Hace tiempo, mucho tiempo que entré en contacto contigo en una casona que habían rentado, que creo que es la misma que tienen ahora. Sí, sí, sí. Ahí está todavía las instalaciones de Rompiviento. Sí, sí. Bueno, Lorenzo, un gran placer tenerte con nosotros de regreso, con nosotras de regreso. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Y créeme, créeme, miles de personas, no es cientos, es miles saludándote, celebrándote, en fin. Un fuerte y cálido abrazo. Pues eso sí que me asombra, ¿eh? No, no. Sí, sí, créeme, créeme. Sí, sí, ahorita, de hecho, ahorita simultáneo son 4,200 y tantos. Ah, caramba. Y créeme que miles de personas saludándote y celebrándote acá, que nos estés acompañando. Ha de ser por Semana Santa, tú qué. No, si yo pensé que iba a haber tres o cuatro por Semana Santa, pero mira, pues ese es Lorenzo Meyer, precisamente. Lorenzo, te mando un fuerte abrazo. Seguimos al aula. Bueno, Ernesto, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!